cómo cambiar la fecha en Samsung Galaxy A01 si quieres cambiar la fecha en tu A01 y no sabes cómo puedes cambiarla en este vídeo te voy a enseñar los pasos que tienes que dar que son muy sencillos para que puedas cambiar la fecha como hago en todos los vídeos del canal lo voy a explicar de manera rápida lo primero tienes que buscar la aplicación de ajustes cuando estés dentro de ajustes tienes que bajar hasta que encuentres el apartado de administración general entras dentro de administración general y luego tienes que entrar en el apartado de fecha y hora cuando estés dentro de fecha y hora tienes que tener la primera opción la de fecha y hora automática la tienes que tener desactivada para que puedas configurar la fecha de forma manual entras en definir fecha aquí simplemente eliges la fecha que quieras poner y cuando acabes le das aquí abajo a la derecha en realizado y listo vale hasta la próxima